¡Suscríbete al canal! Y aquí tenemos a Nemesis Tengo ganas de jugar a este remake Lo he tocado un poquito Pero solo un poquito el principio Para ver la habitación O sea, el principio No ha matado ni un zombie, ni he hecho nada Y me quedaba espectacular Es increíble Lo que han hecho en este juego Este fue uno de mis favoritos, el 3 Iba ahorrando todo el rato Pólvora, pólvora, pólvora Y al final Montaba todo Una cantidad de balas magnum Para el final Que solo usaba la magnum Cosa que me gustó mucho De estos remakes del 2 Que usaban el tema de las pólvoras Vamos a Vamos a jugar Vamos a Una partida Supongo que habrá un auto guardado O algo Pero es que no ha tocado nada Ya lo veréis Y Que ganas le tenía Mucha gente se quejó Diciendo que era muy muy corto Y Que habían esperado mucho para esto Pero Yo le tengo Le tengo ganas O sea No porque sea corto Voy a Voy a pasarlo mal A lo mejor si es corto Y vale muy caro Pues entonces sí Pero siempre hay ofertas Y hay que aprovechar Vamos a jugar Ninguna pandemia Se había extendido Tan rápidamente En la historia La multitud Invalde las calles Queman edificios Las autoridades Temen más altercados Esta noche Se ha declarado El estado de emergencia El CDC ha puesto en cuarentena El centro del suroeste De los estados Compromiso Honradez Integridad Estos son los valores clave Que forman los cimientos De la corporación Y son estos fundamentos Los que nos permitirán Construir un brillante futuro Para todos Estos son los En acuerdo Descubres O Vale, ya podemos movernos, primera persona, espectacular, 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 madre mía, como se ve esto, madre mía lo que está viendo, que bien se ve, hombre, la Raccoon City, o alguien está mirando y tiene la esquina muy grande, o nos hemos dejado grifo encendido, bueno, en chegado, o abierto. Bueno, que bien se ve, que bien se ve, por Dios. Vamos, ya. No, 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 no. Vale, esto parecía ya más elegido. Tres días más, y adiós a esta ciudad. Dios, como se veía. ¿Qué está pasando fuera? Es que el cuarto luce, vamos, increíble. Demasiadas pastillas. No hay que lo digas. ¿Y cómo duermes aquí, hija? ¿O duermes en suelo? Informe de Jill. Ya han pasado meses desde el incidente con Umbrella. Por culpa de la suspensión, mi investigación ha progresado tanto como esperaba. Es posible que este registro, este registro de todo lo que he averiguado, sea mi último trabajo como oficial de STARS. Solo espero que ayude a descubrir la verdad. Aquellos infectados con el virus parecen convertirse en zombies. Literalmente, es posible que la forma de contagiarse responda a uno de estos escenarios. Mordisco de un sujeto infectado, lo que permite el contacto y mezcla de fluidos corporales. Contacto con cuervos que hayan devorado cadáveres infectados. O debido a lo potente que es el virus, no descarto que también pueda propagarse por el aire. También he de indicar que en aquellos casos sobrevivimos al incidente, no hemos desarrollado aún síntomas de haber sido infectados. No está claro si es debido a largo periodo de incubación del virus o simplemente porque somos resistentes a la infección. Aun así, debemos permanecer atentos, incluso después de que esta investigación concluya. En lo que a mí respecta, aparte de lo difícil que me resulta dormir, creo estar en buena forma. Pero no me hago ilusiones. Como he dicho, puede que sea un periodo de incubación prolongado. Notas de la investigación. Hombre, la compañía farmacéutica libre en acciones, líder en acciones de la industria y recursos destinados al desarrollo de armas militares, manteniendo la fachada de corporación médica. Además, fabrica en el secreto armamento orgánico y biológico. Propagación del virus T en las instalaciones de las montañas. Arclight, lo que fue bautizado como un incidente de la mansión. Respiraciones con los líderes de Raccoon City. Relaciones inmensas a la oficina del alcalde Warren. Control total sobre la ciudad. Sobre sin cerrar. Me tienen acorralada en casa. Me observan desde el otro lado de la calle de las 34 horas del día. Son hombres de Irons. Que Feirons es aquel de la comisaría. ¿Son de Umbrella? No lo sé. Y la verdad es que no me importa. Sé lo que pretenden. Quieren someterme, agotarme, atormentarme hasta que me rinda. Y casi lo están consiguiendo. Apenas estoy comiendo o durmiendo. La locura se apodera de mí. Me siento como un muerto viviente. Pero no les dejaré ganar. Tengo que salir de la ciudad y encontrar la forma de hacer que paguen. Enviarán a alguien a silenciarme. No hay duda. Si al final consiguen matarme o lo que sea que le hagan a la gente como yo, por favor, queden en continuar la investigación. Adjunto mis documentos. Son todo lo que necesitan saber. Espero que nadie intercepte esto antes. Me iré esta noche. Cinco días. Deseadme suerte. Se ha abierto. Estaría bien poder mirar a través de la mirilla como comenzar a elegir cuatro de RUM. Mensaje de un colega. Agir Valentine. Eh, fenómeno. ¿Cómo lo llevas? Aún no puedo creer que Irons te haya suspendido. Será idiota. Lo que debería haber hecho es colgarte una medalla por salir de ese infierno en julio. No me sorprende que estés por ahí haciendo preguntas acerca de lo que pasó. Espero que no estés enfadada conmigo por quitarme de en medio. ¿Todo ha sucedido tan deprisa? Stars era el orgullo del cuerpo de policía. Cuando el jefe nos desmontó sin previo aviso, comprendí que no tardaría en quedarme sin trabajo. He oído rumores de que estás pensando en salir de Raccoon City. Me imaginé que no aceptaría la suspensión tan fácilmente. Prométeme que tendrás cuidado. Umbrella no va a sentarse a esperar que acabes con su negocio. Ten cuidado, Yers. Brad Vickers, equipo alfa de Stars. Ahora y siempre. Os data. He tenido que colar este mensaje con el tío de las pizzas para pasar desapercibido. Disfruta de esta suprema con esta de carne. Corre a cuenta mía y del resto del equipo. Porque es que la historia de Resident Evil 3 se sitúa en el medio de la comisaría. Por eso aquí el jefe de Iros todavía está vivo. ¿Cómo se ve esto? Nishi. Marca Nishi. Marca Nishi. Está muy guarro. Como un pesadillo de la cocina. Solo falta alguna wucaracha. Me ha molado el efecto del frío, eh. De salir el frío. Bueno, pues vamos a vernos como un zombie. Me ha molado elkind. Vale, 28 de septiembre, ¿dónde? Respetan hasta las fechas, porque me acuerdo de aquel famoso inicio del juego de Resident 23 de septiembre, 28 de septiembre, los monstruos han tomado la ciudad ¡Dios! ¡Ya! ¿Qué coño es esa cosa? Tengo que salir de aquí La madre que lo trajo ¿Qué está pasando? No puede ser No tengo ni munición ¡La madre que! ¡No! 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 ¡Wow! ¡Sal de la ciudad! Sí, me acuerdo que empezamos a ir y todo en el juego ¡Oh! ¡Oh! ¡No lo sé! ¡Esto es un desastre tras otro! ¡Es lo de Arklay, pero a lo grande! Lo de Arklay se refiere a Resident Evil 1 ¡Pero madre mía! Está... Está hecha polvo ¡Esto es espectacular! ¡Cómo se ve! ¡Madre mía! ¡Qué ojada! Tiene que ser una pesadilla porque hay tantos infectados ¡Frag! ¡Ten cuidado! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡La puerta trasera! ¡Ve! ¡No! ¡No! ¡Joder! ¡Oh, Dios! ¡Joder! ¡No lo pienses! Nos vamos de aquí juntos Venga Jill, sabemos cómo acaba No, no lo sé Somos un equipo Siempre Pues por favor, no la jodas como yo ¡Ve! Dios mío ¡Wow! Yo siento Que para qué me le voy a disparar Si puedo oír ¡Azotea del parking! Entendido Señor, ¿se encuentra bien? ¡Atrás! ¡No te acerques! Eh, vamos Hay un helicóptero que lo pondrá a salvo ¿A salvo, dices? ¡Yo no subo ahí arriba! El parking no está lejos Puedo llevarlo El único sitio seguro Es este Me acuerdo perfectamente de este hombre Que se enciola Señor, ¿cómo se llama? No puedo dejarle aquí Soy Darío Rosco Y sí, claro Tan solo quieres quitarme mi refugio Búscate uno, encanto Encanto Vale No tenemos nada Ahora tiene que haber un coche de policía Por ahí a la izquierda Por ahí no pasa nada Mierda Mierda Al principio frenético, ¿eh? ¡Ey! ¡Mierda! ¡Ey! ¡Mierda! ¡Ey! ¡Sue! ¡Use en su músculo! ¡A ver, Goa! ¡Pasa! ¡Pasa! ¡La madre que lo parió! Lo siento ¡Arranca, joder! ¡Es mi turno, cabrón! ¡Si! ¡Ey! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Ey! ¡Carapulo! ¡Eh! Tranquila. Te tengo. ¿Quién eres? ¿Qué haces? Soy Carlos y te estoy rescatando. ¡Vamos! Me llevaré a un lugar seguro. Creo que estamos a salvo. Eso espero. Aquí traemos a los supervivientes. ¿Aquí? ¿Dónde? Hemos convertido en refugio algunos vagones del metro. ¿Es seguro? Estoy bien. Espacio personal. Vale, lo entiendo. Vamos. ¡Guau! ¡No jodas! ¿Quién es el listo que ha cerrado esto? Carlos. ¿Eh? ¿Qué sabes de ese monstruo? Carlos. Creo que Carlos Oliveira o no sé qué. Algo así. Algo por el estilo. Sí, sí. Ambrela. ¿Es en serio? ¿O sea, me tomas el pelo? ¡Vosotros habéis provocado esto! ¡Alto, alto! ¿De qué estás hablando? Estamos para ayudar a la gente. ¿Qué tiene de malo Ambrela? ¿Qué tiene de malo Ambrela? ¡Madre mía! ¡Tu compañía es responsable de haber infectado a todo el mundo! Oye, no tengo ni la menor idea de eso. Aunque no me creas, yo voy al refugio. ¿Vienes o no? Vamos. Es por aquí. Vale. Y no vayas. Bueno, es cool Stargust. Como un rollo Terminator, ¿sabes? Y... Y... Mejor. Molan un montón los posters, ¿sabes? Mega Man. Y bien cosa. ¡Qué bueno! Y esto parece como un alien, ¿sabes? ¡Qué guapo! Capitán. Esta señorita necesita ayuda. Carlos, ¿no se te ha ocurrido preguntarle el nombre a esta señorita? Es un operativo de élite del Servicio de Rescate y Tácticas Especiales. Su nombre es... Su nombre es... Algo Valentine. Es Jill. Encantado, Jill. Soy el líder del Escuadrón VCS, Michael Victor. Mi equipo fue enviado aquí para rescatar a los civiles. Genial. ¿Qué tal os va con eso? La ciudad es inaccesible. Está aislada. La mayoría de los cientos de miles de civiles acabarán muertos. Ah, perdón. No muertos. Mi escuadrón ha sufrido muchas pérdidas. Mantenerlos con vida es todo lo que puedo hacer. ¿Puedes darles las gracias a tus jefes? Sí. Bueno, estamos haciendo todo lo posible. Si pudiéramos poner en marcha este tren, podríamos evacuar a unos cuantos. Pero necesitamos ayuda. Mis hombres no pueden con todo. Vale. Lo haré. Pero lo hago por ellos. No por vosotros. Eh, tranquila. Todos queremos lo mismo. Gracias, Jill. Bien, Super Polly. Toma. Con esto estaremos en contacto. Sé lo que es una rabia. Lo primero es lo primero. Tenemos que equiparte bien. Ve a la superficie. Abre las provisiones. A la superficie. Manual de munición del VCS. En el campo de batalla, si te quedas sin munición, tu arma vale menos que un pimiento. Si no quieres morir fuera, métete estas fórmulas básicas en tu maldita sesera. Bálate y pistola. Pólvora por dos. Cartucho de escopeta. Pólvora más pólvora de alta calidad. Balas magnum. Pólvora de alta calidad por dos. Una vez que estéis listos, salid ahí fuera y unidos a la fiesta. Vamos a darles de cenar a esos cabronazos. Pero eso sí, tened cuidado de no convertiros en el postre. Tengo rifle de asalto. Tengo rifle de asalto. Vale. Como se mueve rápido, ¿sabes? Parece nunchakus. No sabe mapa. La pantalla de mapa no solo te indicará tu ubicación actual y tu entorno inmediato. En ella verás puntos de interés, objetos que has encontrado pero que no has recogido. Quiero ver los postres, tío. Son guapísimos. Col. Traditional Japanese Restaurant Primera página del diario. Asesionados canibeles. Toda la información. En la gris mañana 25 de septiembre, un testigo muy nervioso llamó al RPD para informar de un asalto. Un hombre descrito como desaliñado, con pinta de vagabundo, atacó a un viandante al norte del Museo Artístico de Lams. Los policías que respondieron descubrieron el cuerpo mutilado de una mujer cerca del contenedor de basura. Tenía docenas de mordiscos por todo el cuerpo y sus miedos, sus miembros, habían desaparecido. Lo que indica que es posible que fueran devorados. Es el tercer incidente de este tipo en Raccoon City este mes. Así que, ¿quién ha sido? Quien ha estado dándose un festín de carne humana. Aquí en Neus Comets tenemos la horrible sensación de que la enfermedad caníbal que los pacientes del Hospital Spencer llevan sufriendo desde agosto no se limita a la comida de la cafetería. Nuestros reporteros se han infiltrado en el Hospital Spencer. Han preguntado lo que nadie se ha atrevido a preguntar y han vuelto con historias de terror que les encogería en el estómago. Pasen a la página siguiente para ver el reportaje completo. ¿Y cómo hago eso? Lo primero es restaurar la corriente. Te guiaré a la subestación cuando estés en la calle principal. Reactivar a la subestación. Como aquí abajo vamos a volver yo creo que las plantas me las puedo dejar. necesito una llave. Si gasto ya tan rápido hierbas mal vamos. Kite Bros. Railway Aquí va algo. Parece que podría funcionar si conecto correctamente lo que sea esto. Vale, no hay absolutamente nada guardado. Manual de hierbas. Esto ya sabemos cómo funciona. Yo creo que vamos a grabar la partida aquí. Porque es un buen momento. ¿De acuerdo? Como he escuchado que el juego es corto vamos a disfrutarlo bien sin hacer abuso de grabaciones largas. A no ser que nos pille bastante bastante tema del roleplay y la acción y tenga que continuar para no cortarlo sin la bestia. Es un momento bueno para parar. Espero de que os haya gustado este inicio de Resident Evil 3. A mí me ha parecido espectacular. Ya directamente con Nemesis desde el principio. Un placer estar con todos vosotros aquí Tori22380 nos veremos muy pronto. Hasta luego gente. Chao.